La infancia es una edad maravillosa donde los niños adquieren nuevas experiencias. Por eso creamos un lugar especial para ellos. Centro de Estimulación Temprana Baby Kids. Contamos con docentes especialistas en estimulación temprana, asistencia psicológica, nutricional y dental, sala de psicomotricidad, juegos recreativos, área cognitiva, masajes relajantes para tu bebé, cuentacuentos, desarrollo artístico y socioemocional, aulas según las edades de 0 a 3 años. Centro de Estimulación Temprana Baby Kids. En Girón, Alfonso Ugarte, 265, Guacho, teléfono 239-4955. Centro de Estimulación Temprana Baby Kids. Guiando con amor. Matrículas Abiertas 2016. Iniciamos todos los meses.